Oye, 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 oye ¡Imposible confundirse! ¡Ja, ja! ¡Ay, dímelo! ¡Los super, los super! ¡Banda Tropical! ¡De Juanito Vincuelo! Fíjense o muñeca, fíjar siempre conmigo, e irse a mis espaldas Para este domingo, 11 de agosto, a partir de las 13 horas La Junta de Vecinos de Cuchipuy los invita a su gran cumbre ranchera En la medialuna de Juanito Godoy Usted podrá bailar con los bravos del sabor He revisado el pasado, de lo más que me he portado He sido un cabrón, hice mi cabalgo Con los unicornios del norte No me digas a nadie que me amaste en la vida Los tremendos rancheros En vez de ponerte a pensar en él En vez de que me ibas llorando No podés Besar, piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No le hagas a él Y por primera vez La Super Banda Tropical De Juanito Bricuela Vamos a disfrutar A una gran tarde ranchera tropical en familia Los invita la collera campesina y acampá De Francisco Pancho Canales Cerón Y Eduardo Jiménez Sepúlveda Comunicador social y servidor público acampao Preventas de entradas En Pullman Cargo San Vicente O al teléfono 961-663-069 Los esperamos En el sector sur de San Vicente de Tahuatahua La Palma Salida La Palma Salida ¡Para que no baile! ¡Para que no baile! No voy a lanzarme a la cosita No hay país aún No hay país aún Gracias por ver el video.